¿Quién es el más flojo? ¿Quién es el hermano? Eso sí es de cáncer. ¡Maravilla, mi madre! Amigos, bienvenidos a un nuevo video al Tag del Hermano 2.0. Ya hay un canal, un video que nosotros hicimos en videos anteriores, hace aproximadamente dos años. Ahorita, pues, algunos ya trabajamos. Estas cosas han cambiado. Unas personas tienen una llama, otros tienen un bebé. Entonces, vamos a ver este Tag del Hermano, a ver qué tanto sale. Esta vez, sí está el hermano que nos había faltado en el otro Tag. Está aquí, está presente. Está con nosotros. Trameos lo mismo que dije en el otro. Y en la parte trasera tenemos nada más y nada menos que a mi papá, el cual va a ser el creador, el tlatoani, el a ver qué hiciste detrás. Y él, él es el encargado. Aquí en la parte de atrás también tenemos a Santiago. Un fuerte aplauso para Santiago. Sí, también. Santiago va a estar leyendo las preguntas que ustedes dejaron en mi Instagram. Si no me han seguido en mi Instagram, vayan y síganme, porque ahí hacemos algunas dinámicas. Entonces, tenemos este video a varias cámaras para que básicamente lo que sucede es que Santiago va a leer la pregunta y mi papá va a decidir quién es el hermano. Por ahí vi algunas que decían como, ¿quién es el más pedorro? ¿Quién es el más así? La traición, amigo. Vamos a hacer algo. Vamos a estar con los ojos cerrados cuando las vaya leyendo Santiago y mi papá va a tocar sus cabezas y las va a meter así en el harinazo. El harinazo. Es un chingo de harina, amigos. Aquí tenemos la harina. Pero, baba, tienes que agarrar bien la cabeza. No de lado, no me vayas a lastimar. Sí, no, no. No, no, no. Listo, pues, ojos cerrados, amigos, y comencemos con este challenge de el tag del hermano 2.0. ¿Quién es el mejor más alto? Hiciste lo correcto, papá. Sí, sí. Papá, pero ¿cómo vas? Te estás esperando mucho. ¿Quién es el más flojo? ¿Quién es el más flojo? Eso sí es de cáncer. Yo no soy el más flojo. Y esto no es al lado de mí. ¿Qué? Abin es el más flojo. Abin, sí, pero ya luego llegamos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Quién es el más flojo? Ok, la escuela no importa. La escuela no importa. Fight. ¿Quién come más? ¿Quién come más? Fight. ¿Quién es el más listo? Ay, no sé. Ay, qué pierdo. ¿En qué momento de mi vida? ¿Quién es el niño come libros? ¿Quién es el que lea más? Yo no. ¿Quién es el más probable que acabe en la cárcel? ¿Cómo me atreveso? ¿Quién es el más probable que acabe en la cárcel? ¿Quién es el más probable que acabe en la cárcel? ¿Quién es el más probable que acabe en la cárcel? ¿Quién es el más probable que acabe en la cárcel? ¡Fight! ¿Quién es el que más novio o su novia saca en vino? Cabe mencionar que su novio está aquí atrás en la cámara. ¿Quién es el más mal? Vale madre. Oh, cielo. Pensé que iba a ser yo. ¿Quién es el que hace más ejercicio? ¿Quién es el más enojón? No lo sé. Pero hasta la furia. Aparte se está desquitando, ¿no? De que me cagas, te odio. ¿Quién es el más fifí? ¿El más? ¿A qué te refieres con qué? ¿Cómo es posible que no me quieran? Ahí se escuchó mi cabeza. ¿Quién toma más? ¿Quién toma más borracha? No, no. ¿Quién es el más piestero? Sí, hijo. No, 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 no. ¡Ella! Sí, sí. Ah, bueno, sí. El trabajo, mi hija. ¿Por qué? El trabajo. ¿Quién es el más travieso? No puedo abrir los dos, pero no porque no quiera. Es que yo me perdí. ¿Quién es capaz de quemar la cocina cocinando? ¿Quién es capaz de quemar la cocina? ¡Ah! Ya, ya. Y abre la boca, sorry. ¿Cuál es el secreto más oscuro que sabe de tus hermanos? ¿Está bien? Eso sí está muy, muy oscuro. ¿El secreto más oscuro? No lo hagas. No lo hagas. No, no lo hagas. Nada, cocinó a mi pez. Cuando atropelló un perro. ¿Cocinó a mi pez? ¿Cocinó a mi pez? ¿Cocinó a mi pez? ¿En serio? ¿Cocinó a mi pez? Sí. ¿O sea, cuando se murió? No, o sea, el pez estaba vivo y quería sacarlo y lo puse en un sartén y lo mató ahí. Eso era mi pez. Está muy cabrón. Vamos a ver unas últimas, amigos. Tres preguntas. Fight. ¿Quién es el más mandor? ¿El más mandor? ¿El más mandor? ¡Uy! Es el anterior y este... ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 ¿Quién es la más hippie? La más hippie. La más hippie. ¡Ay, no! Desde hace dos años sigue siendo la misma. Sí. No ha cambiado actitudes. ¿A quién regañó más? ¿A quién regañó más? ¿A quién regañó más cuando era pequeño, cuando era bebé? ¿A él lo regañó más? Sí. ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Para los que no han visto el tag del hermano anterior, pues platicábamos que Diana es la hermana normalmente de la mala suerte. De hecho, hoy es su cumpleaños. ¡Un aplauso para ella! Ya le he contado la mañanita. Con plena contingencia. Creo que la que más ha chocado todos es ella. Les vamos a presentar a Matt, amigos, para que vean esta evolución después de dos años. Vean que no solo han cambiado nuestros rostros. Ahora tenemos un bebé. ¡Ay, mi amor! Matt, 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 Matt. Esto es muy suave. Esto es muy suave. ¡Ay! Mira, mira. ¡Point! Amigos, y hasta aquí este tag del hermano revolucionario. Muchas gracias por ver este video. Ya conocieron nomás de nuestras experiencias. Y si quieren ver el tag del hermano completo, el número uno, aquí en la descripción hay un primer tag. No tiene nada de harina, pero también está emocionante, pues para que nos conozcan. Síganos ahí en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Adiós. Adiós. Adiós.